Bien, hay que seguir los cables en dirección, ver que los transformadores estén bien. Vale, yo te sigo. Quería preguntarte algo. ¿Puedo evitarlo? Acabaste en algo. Es una larga historia. Es un viaje largo. Vale, estaba en la décima división de montaña, en una avanzadilla con la Alianza del Norte. Hostia, estuviste en el ejército. ¿Por qué? ¿Quieres oírlo o no? Perdón. Avanzamos sobre Mazar y Sharif. Un grupo de talibanes nos tendió una emboscada. Y tenían camiones equipados con ZV-23, cañones antiaéreos modificados. ¿Tochos? Sí, la hostia de tochos. Mi todoterreno explotó y cayó por un barranco de cabeza al Jari. ¿Sabes lo difícil que es ahogarte en Afganistán? Mucho. Es un punto de desierto gigante. Pero bueno, salí despedido y cuando volví en mí, el vehículo estaba boca abajo en el río. Nadé para ver si se había salvado a alguien y... llevé un cuerpo a la orilla. Hice lo mismo siete veces. Y cuando acabé con Tanner, mi sargento, tuve bastante. Y al volver a casa, no sé, me compré una moto. Pasé unos años en la carretera, yendo de aquí para allá y... ¿A Ferber? ¿Pero que esté por aquí? Sí, sí. Pues cuando me establecí, empecé en un taller de motos que llevaba un hombre mayor, Jack. Él dirigía el club. Era... era el... bueno, el presi, le solíamos llamar. Él mismo me dio los parches. Espera, Anja. Busser me aplodea. Estaba en la cárcel. Algo salió mal y él... cargó con el muerto. Por el club. Parece que estabas unido. Mierda. Ahí tienes uno, ¿verdad? Volvamos por la mañana. Así coges las herramientas que te hagan falta y... lo acabamos. Habrá menos engendros pululando. ¿No hay baño caliente hoy? Vale. Pero antes te enseñaré algo. No, Rick, ha sido un día muy largo. Tú sabes un montón sobre los engendros. Solo quiero enseñarte algo que puede que no sepas. Venga, ya que estamos fuera... Joder, vale. Vamos. ¿Puedo preguntarte algo? Dios, como ya he dicho. ¿Puedo evitarlo? ¿Por qué llevas los colones? No sé qué quieres decir. No. ¿Por qué seguís con las chumas? Busser y tú no es que sigáis reclutando o tengáis que mantener el territorio. No. Unos tíos con los que trabajaba en la planta las llevaban los cerdos. Les pregunté una vez y me dijeron que llevarlas era una forma de decir que os follen. No sé, los polis, la autoridad y el gobierno. ¿Y tú por qué te rebeles? Por lo que quede. Mira, las llevamos. ¿Por qué las llevamos? ¿Qué quieres? No sé, Busser. Pero yo no quiero implicar nada. Solo... La chupa. Es quien soy. He hecho muchas estupideces en mi vida. Pero unirme al club... Bueno... Es una de las pocas cosas de las que... Ricky, ¿qué hacemos aquí? He visto los trenes de la muerte de Nero antes y hordas. Lo sé. Pero no como esta. ¿Qué cojones? Mira. He venido aquí unas cuantas veces a observarlos. Se quedan dentro de esos viejos edificios y salen por la noche como si alguien les llamara para cenar, ¿sabes? Por la mañana. Vuelven dentro y... ¿Qué? ¿Y Bernard? ¿Eso es que nunca has bajado a comprobarlo? Uh-uh. No. Una vez me acerqué demasiado y una docena de ellos empezaron a perseguirme. Es como atizar a un avispero. Venga, vámonos de aquí. Está oscureciendo. Vale. Vale. Bueno, el otro día... Vi algo que no te creerías. ¿En serio quieres hablar? Vale. Vamos a ver. Visto en el encuentro de Nero. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces por todos los Lakers. Mierda. ¿Qué más te da? No es que nos estén ayudando. Por lo que parece, dos paran sin preguntar. Dará igual. Oh, sí. Sonaba eso. No es que nos estén inicianos. No es que nos estén. No es que nos estén ayudando. Eh, ¿dónde coño has estado? Me alegro de verte. Es que Isso me dijo que tú y Deacon habíais salido y estaba preocupada. Abby, estoy cansada, ¿vale? No, y yo no. Eh, Dick, gracias. Sí, tú avísame de cuando estés lista para ir a por ese transformador. Estaré por aquí. Claro. Una mierda. ¿A ti qué te pasa? No, no, ¿qué te pasa a ti? He dicho que estoy cansada, nada más. Vale, lo siento. Como te dije, estaba preocupada. No puedes irte así como así, sin decirme nada. Vale. ¿Y ya está? ¿Y ya está?